Durante el día martes 25 de agosto se presentaron ocho homicidios en el Valle de Aburrá. Es el segundo día del año en el que se presenta el mayor número de homicidios en un solo día. El primero fue un día en el mes de marzo, donde se reportaron nueve asesinatos. Todos son hechos aislados, ninguno relacionado uno con el otro. Hacía rato que desde marzo no teníamos una situación de homicidios tan alta en el área metropolitana. Esperamos que no se nos repita. Solo en el municipio de Barbosa dos personas fueron asesinadas. El oficial asegura que la situación de la mala racha de homicidios la está generando el enfrentamiento de los combos entre Pachelli y La Esmeralda. Allí a pesar de que hemos hecho un esfuerzo grande en captura de estos delincuentes, todavía persisten en el querer tener el control delictivo en el sector. Pero igual que en toda la área metropolitana, allí ya vamos a abocar otro esfuerzo. La policía descartó que la racha de homicidios esté ligada a la ruptura del llamado pacto del fusil que denunció Corpades.